Hola, soy Satoshi Yamamoto, ya saben de qué va esto, respondo preguntas que me han hecho por Discord, YouTube y Twitter. No olviden suscribirse, dar like, compartir, seguirme en mis otras redes y unirse al servidor de Discord. Los links están en la descripción. Pregunta de OPCBAS, ¿Un tutorial de entonar muy bien y fácil? ¿Cuál será tu próximo cover? ¿Cómo mejoraste a lo largo del tiempo? He pensado en hacer un tutorial, pero si han visto los directos sabrán que no tengo la mejor PC del mundo, así que me gustaría esperar a tener una mejor para poder hacerlo con buena calidad. Sobre mi próximo cover no puedo decirte no porque sea secreto o algo parecido, sino porque tengo varios en producción y bueno, el siguiente será el primero que salga. ¿Cómo mejoré a lo largo del tiempo? Fácil, pensé en ser igual a mis inspiraciones, sobre todo Mimimeyo. Pregunta de WilliamX12, ¿Harás un tutorial de cómo editar un audio para un cover de FNF? Lo mismo que con la pregunta de Sebas, esperaré a tener un mejor setup para hacerlo. Pregunta de ChicoPortalesDestructor, ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde sacas las ideas de lo que dicen los que cantan? Tengo 17 años, así que no se les ocurra hacer y o pedirme cosas raras. Y supongo que te refieres a cómo me inspiro para crear mis letras. Básicamente veo el gameplay del mod y la canción, veo el lore del personaje, si es de alguna serie, película, cómic, videojuego, etc. Me informo sobre la misma para poder vivir algo decente. Pregunta de MikeRJT, ¿Cómo empezaste a hacer with lyrics? Sentí curiosidad sobre cómo serían las canciones si tuvieran letra, y buscando en YouTube a ver si alguien lo había hecho, conocí a Andrejker, Grimmon y Mimimeyo, quienes me hicieron ver que esto era lo que yo quería hacer. Pregunta de SukiCovers, ¿Quiénes te llevaron a hacer covers? Tipo, ¿Quiénes te inspiraron? Andrejker con su Triple Trouble, Grimmon con su Prey, y mi diosa Mimimeyo con toda su colección de Sonic.exe. Pregunta de RedBT, ¿Cuáles son tus inspiraciones para hacer lyrics? Actualmente, ¿Qué lyricistas te gusta ver, tanto en español como en inglés? Como ya dije, Andrejker, Grimmon y Mimimeyo fueron grandes inspiraciones para mí, y los letristas que me gusta ver son en español, Andrejker, Grimmon, Seminstopen, Yo Soy Mike, Fraxter, y prácticamente todos mis amigos. Y en inglés son muchos, pero los que más veo son Mimimeyo, Spookinova, Moondustin, Jamie, Jamie, creo que así se pronuncia, Needle, también creo que así se pronuncia, Jamie Sae Heisi. Pregunta de Faker, ¿Uno, eres gay? Dos, ¿Tus padres saben que eres gay? Tres, ¿Cómo conociste los covers? Cuatro, ¿Cuál fue tu primer cover? Cinco, ¿Cómo llegaste a ser un gran coverista? Tres, ¿Cuál es tu juego favorito? Siete, ¿Cuál es el peor juego para ti? Ocho, ¿De qué país eres? Mira, sé que hiciste las dos primeras preguntas en broma, pero te las voy a responder en serio. No soy gay, y mis padres saben que yo no soy gay, pero, no te voy a mentir, a veces no han llegado a dudar por el hecho de que yo defiendo a la comunidad LGBT. Los covers los conocí hace años porque, pues, no todo es FNF, hermano. Mi primer cover creo que sería el de Overdue versión 1, todo culero que subí. Mi juego favorito es el Mario 64. El peor juego no sabría decirte, ya que no recuerdo algún juego que no me haya gustado, y soy venezolano. Saludos, aquí el Satoshi del futuro editando el video y usándolo Kendo. Me di cuenta de que no respondí a tu pregunta sobre cómo llegué a ser un gran coverista. La respuesta es que no me considero un gran coverista, solo hago lo que me gusta tomando de ejemplo a mis inspiraciones. Pregunta de ¿Un fan de Sonic el puerco espino? ¿Por qué Perú? Una mentira. ¿Crees que Shrek supera a Goku? ¿Sí o no? Vine a responder seriamente, así que no, obviamente, porque no tiene poder. Pregunta de Carlos de Random ¿Ancianas en bikini sin dentadura? ¡Oye, Jimmy! Ayer soñé que me estaban besando ancianas en bikini, y no tenían dentadura. ¡Ja, ja, qué rey! Pregunta de Josuboi ¿Para cuándo haces un torneo de lyrics y el que gane le haces cover? ¿O en su defecto un torneo de covers y al que gane le haces colaboración con él? No soy muy fan de los torneos, menos de lyrics, ya que el contenido libicista, que es solamente de letras, me parece muy aburrido, y además varios, no todos, pero varios, no siguen los ritmos de las canciones, así que nunca verás un torneo en este canal. Preguntas de Semen Stop It ¿Uno? ¿Para cuándo el proyecto de Versus Impostor completo? ¿Dos? ¿Para cuándo me pones como esposo? Ya les daré el contexto de eso. ¿Tres? ¿Cuándo muestras la cara? La razón por la que he hecho anuncios sobre Buscamos escritores para Versus Impostor Spanish Cover with lyrics es porque quiero agilizar el proceso, hacerlo más rápido. Lo del esposo se refiere a que el rojo y el verde son pareja homosexual, y bueno, no sé, tal vez algún día decido ponértelo como por dos días. Y lo de la cara, ya lo he dicho antes en grupos de WhatsApp, que tenemos dos coveristas, y sí, pienso revelar la cara, pero eso será en varios años en el futuro, tal vez cinco o siete, quién sabe. Pregunta de Darkness Call ¿Cuándo decidirás cuál de tus esposas es la definitiva? ¿Cómo le haces para ser genial todo el tiempo? Decidiré cuál de mis esposas es la definitiva cuando encuentro una mujer real que me recuerda a cada una de ellas. Exactamente. Y lo de ser genial, no creo ser genial, pero baso mi actitud en mis ejemplos a seguir, que son Mimi Mello y Andreiter. Pregunta de Lucas el Menso ¿A cuánto valen los helados de 100? A 100 supongo. Pregunta de La pinche ama ¿Qué te inspiró para hacer este tipo de contenido? ¿Panas? ¿Cómo te va? Ya lo dije. Sentir curiosidad por saber cómo serían las canciones con letra me hizo conocer a mis inspiraciones. Acepto tu amistad y estoy bien y espero que tú también. Aprovecho para responder algunas cosas extra. Semi Unstopit me mandó este mensaje por privado preguntándome por el cover de Isotop Betatsu que había planeado ese tiempo. Se cancela, prácticamente. Quiero mejorar la calidad de los videos. Los Betatsu, aunque ese fue el primer Betatsu que hice y no lo terminé, fue muy tardado de hacer. Algunos no mandaron sus audios y tuve que reemplazarlos por otras personas y aún así algunas de esas personas no mandaron audios. Se me dificultó conseguir mujeres en ese momento. La letra debo cambiarla. Y bueno, por eso no ha salido. Otra cosa que muchos me preguntan es ¿Cómo pueden tener el rol de Family Investies en mi servidor de Discord y así tener ciertos privilegios? Si te considero un amigo muy cercano no solo vas a tener el rol de Family Investies. Hay otra cosita que no saben y es que los que tienen ese rol, ya lo voy a decir, están en un servidor privado de solamente amigos. Los amigos más cercanos que tengo. Si no tienes ese rol es porque no te considero un amigo lo suficientemente cercano. Bueno jóvenes, hasta acá el video de preguntas y respuestas. No olviden suscribirse, dar like, compartir, seguirme en mis otras redes sociales y unirse al servidor de Discord. Los links están en la descripción. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 ¡Gracias!